Ahoy, Capitán, ahoy, Timonel, gloria, gloria, cantemos marinos, goar con amor. De Colombia, mensajero, surcará el mundo entero, su graciosa revoladura, desplegada en el azul. Blanco, pasto, guía fina, de cuadernas armoniosas, de silueta tan marina, de mesana hasta el papré. Palos y pasteleros, verá, ven en cruz, de ti aprendemos a navegar. Brisas y temporales, calmadipón, uno se enseña cómo vencer.